Esto está psicodélico. Se me ocurre como para algún disfraz de Halloween o algo así. Úrsula. Úrsula. Necesito más ropa con estampado de lopardo. No, pero quiero más ropa con estampado de lopardo. Sí. Oh, este está chilo. Este está chilo para unos outfits. Aquí compramos cuatro piezas de ropa por $20 pesos. Hoy es viernes. Chicos, chicas, el día de hoy nos llevaré conmigo a las segunditas. Antes de empezar, no olviden suscribirse en el botoncito rojo por acá abajo. Muy bien. Activar la campanita de notificación para que les llegue la notificación de cuando subo videos. Y por aquí están mis redes sociales como Instagram, porque me encanta Instagram. Soy muy activa en Instagram, así que no olviden seguirme por allá. Chiquillos, el día de hoy los llevaré conmigo a las segunditas. Y en esta ocasión estoy en busca de ropa. Más ropa. No sé dónde voy a poner tanta ropa. Pero, ajá. Y en esta ocasión tenemos un límite por prenda. Solo podremos comprar prendas de $5, $10, $15 y $20 pesos. Y vamos a ir algunas segunditas a donde ya los he llevado conmigo porque ya sé que ahí sí hay ropa económica y está padre. Entonces, vamos a ver qué encontramos. Acompáñenme. La primera segunda a donde vamos a llegar se llama Segunda Susi. Está en Ensenada, Baja California. En un lugar que se llama Maneadero. En la cajita de descripción les dejaré la dirección para que se les haga más fácil. Como referencia está un poquitito antes de Calimax de Maneadero. Cerca del Mercado Romero. Este estampado está interesante. Es un vestido. ¿Necesito más ropa con estampado de lopardo? No. ¿Pero quiero más ropa con estampado de lopardo? ¿Sí? A ver. ¿Te gustan? Es ese. La ropa de la mesa sigue en $5 pesos. A ver si no se escucha mucho. Oh, este está chilo. ¿Es este chilo para unos outfits? ¿Qué talla es? No dice. Pero me voy a arriesgar. Es decir. A ver. ¿No? ¿Se ve bien? Vámonos. A ver este. Este. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve vintage? pura ropa vintage, me dicen de cosas y yo, oh pues chamarronga está bien pesadísima, super chiquillos, ya salimos de ahí se me olvidó decirle a la muchacha que no me diera bolsa de plástico y yo sé que a ustedes les molesta mucho que me den bolsas de plástico yo sé, tenemos que ser ecológicos pero en este carro no traigo mis bolsas reciclables así que no me maten, por favor y bueno, aquí compramos cuatro piezas de ropa por 20 pesos, 5 pesos la pieza y yo sé que a veces me regañan y me hice linette debes de comprar más ropa había cosas bien chilas pero no quiero comprar ropa nada más por comprar realmente quiero que sean cosas que me gusten vamos a ver a dónde más vamos en la siguiente segunda venden muebles principalmente muebles pero también tienen una mesa con ropa y en algunas ocasiones me ha tocado encontrar piezas baratísimas de 10 y 15 pesos ajá entonces vamos a ver qué encontramos hoy y esta segunda está cerca del motel Los Arcos aquí también el maneadero vamos a ver qué encontramos aquí miren una patineta Supreme si han llegado hasta este punto del video comenten corazoncitos amarillos mira, si yo tuviera una niña mira, qué bonito está esto y es muy buena marca es Oshkosh ando pensando seriamente ya vender ropa desde mi Instagram porque siempre encuentro y más la ropa de niña o sea esto está psicodélico yo amo La Sirenita de hecho es una de mis películas favoritas de Disney es mi princesa favorita aquí le tengo que escarbar se me ocurre como para algún disfraz de Halloween o algo así Úrsula Úrsula o mal es un excelente vendedor es una bata de hecho es de hombre Tachila a ver Gap talla S pero se ve un poco grande para mí ya salimos de la segunda segunda y compré bueno yo compré dos cosas y Omar compró una sudadera y ahorita vamos a entrar a la última segundita esta también está cerca de Calimax igual ya saben dirección en la cajita de descripción y vamos a llegar aquí porque también tiene ropa de mesa y la ropa está entre 5, 10, 15 pesos más o menos de hecho la ropa que compramos en la segunda segunda cada prenda me costó 15 pesos entonces súper bien así que vamos a ver qué encontramos aquí como para algún disfraz pero de qué sería chilo para esto mira superman oh mira este está tierno es cero cero o sea que me queda muy corto pero está muy bonito maldito de lentejuelas que talla es no me quita chiquillos es todo por el video de hoy el siguiente video va a ser mostrándoles la ropa que compramos cuánto nos costó, que marca es qué talla es, cómo me queda, etc yo sé que quisieran que se los mostrara aquí pero el video va a ser muy largo es que a ustedes les gusta que me prueben la ropa entonces para eso lo tengo que lavar, se tiene que secar lo tengo que colgar así que nos vemos mañanita con el siguiente video chicos, es todo por el video de hoy los quiero muchísimo, les mando un beso un abrazo, tengan mucho cuidado y bye un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo un abrazo, un abrazo, un abrazo